Dolor de cabeza, fatiga, pérdida del cabello, poco de disnia, un poco de dolor en el flanco derecho, muchos gases, son muchos de los síntomas que presentan los pacientes que ya han atravesado el COVID. Hola, mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome post-COVID. Si te dio COVID-19, muy probablemente has experimentado varios de estos síntomas. Este video nace a raíz de que una de mis pacientes que recientemente tuvo COVID-19 se acercó a una casa de salud donde su mamita todavía se encuentra recibiendo oxígeno-terapia debido a que fue la única que por sus antecedentes patológicos como hipertensión, sobrepeso, sexo femenino y edad avanzada tuvo que requerir oxigenación para poder complementar su tratamiento para COVID-19. Estando en esta casa de salud, le consultó a uno de los médicos que estaba de turno en ese momento sobre su pérdida de memoria. Ella ha venido experimentando pérdida de memoria reciente y una preocupación que ella tuvo en su adolescencia, lagunas mentales. Entonces, el colega le había dicho que se preocupe porque eso no es propio de la COVID-19. Pero la verdad es que, si tuviste COVID-19, puedes experimentar muchos síntomas que son propios de la enfermedad y que forman parte del síndrome post-COVID-19. Cambios y secuelas desde el sistema neurológico como la geusia, que es la pérdida del gusto que se puede durar durante 4 a 6 semanas. Hay pacientes que se han reportado durante mucho más tiempo. Asimismo, a nivel cardíaco, hemos visto cómo pacientes quedan con taquicardia. Hemos visto a nivel gastrointestinal cómo pacientes producen una pseudoepatitis post-COVID con elevación incluso de transaminazas, distensión abdominal, estreñimiento y, por supuesto, a nivel respiratorio son las secuelas que más llaman la atención como fatiga, disnia y, sobre todo, un paciente que se encuentra con sed de aire. Pacientes que normalmente tienen que respirar profundamente aun cuando no estén realizando ninguna actividad. Por ejemplo, esto. Es importante, entonces, que pese a que hayas tenido un COVID leve o hayas tenido un COVID no grave, dependiendo de la clasificación que haya utilizado tu médico para decirte qué tipo de COVID hayas tenido, que tu médico realice la rehabilitación cardiorespiratoria que necesitas para que no quedes con el tema de fatiga, con el tema de disnia, para que evalúe si los cambios o síntomas que estás teniendo, ya sea a nivel cardíaco, a nivel neurológico, a nivel gastrointestinal, a nivel muscular o incluso a nivel de tus articulaciones, sea propio del síndrome de post-COVID y que no sea otra enfermedad. Te refiero y te digo en este momento que si has atravesado por la COVID-19, estos síntomas son muy frecuentes. Lo ideal es que no sobrepasen de 6 a 8 semanas y si llegasen a sobrepasar este tiempo, entonces visites un médico que te pueda decir y evaluar para que te acompañe durante todo el tiempo de tu rehabilitación. Es importante que dentro de este síndrome, por favor, no te automédicos. Pues la medicación que se está utilizando actualmente para COVID-19, hemos visto cómo ha sufrido una discriminación total, abuso de corticoides, abuso de temas de antibióticos, medicación que nada tiene que ver y que ha demostrado la evidencia médica reciente del 31 de marzo del 2021, publicada por la Organización Mundial de la Salud, donde estudia uno a uno los medicamentos que se han puesto de moda para la COVID-19, ha demostrado en estudios clínicos, doble ciegos, controlados, con un grupo de control y un grupo de intervención con el fármaco a estudiar, por ejemplo, Ivermectin y todo el tema, que probablemente no tienen ninguna eficacia. Pero eso será tema de otro video. Lo importante es que evalúes estos síntomas, que sepas que son posibles que se presenten. Si es que tuviste COVID y tienes estos síntomas y no sabes de qué se trata, pues probablemente des COVID. Y si tuviste un COVID reciente, muy probablemente te vas a ver expuesto a uno de estos síntomas. Es importante que necesites al médico y sobre todo recuerda, no te automédiques. Yo soy Yoshio Kulkai, médico epidemiólogo. Aquí puedes encontrar mis contactos. Estaremos gustosos de atenderte en Cardio Advance, en la ciudad de El Carmen. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.